¡Ey! ¡Qué! ¡Pastorería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio muy importante del día de hoy, porque vamos a tener el final de la primera temporada de modo carrera con el Madrid. El año pasado, bueno, creo que los dos, tres últimos años, hemos hecho el modo carrera completo, el modo carrera de Madrid lo hemos completado con las 15 temporadas y hoy vamos a acabar la primera de ellas en este FIFA 20. Tenemos un final de temporada en el que no jugamos la Champions y la Liga, no tenemos la Copa. Bueno, cosas de cosas de FIFA 20. Tenemos la nueva Copa del Rey y, bueno, pues perdimos. Perdimos porque es el partido único, nos tocó fuera, pues pues ya me dirás. Tenemos los cuartos de final de la Champions. El partido de vuelta. Empatamos a uno en el Camp Nou. Tenemos la vuelta ahora en casa, con la entrevista y todo eso. Y tenemos partidos de Liga que, bueno, pues vamos a ir viendo, pero la Liga está hecha. ¿Vale? Lo realmente importante hoy es la Champions y lo primero que hay que hacer es eliminar al Barça. No hay mucho más. ¿Vale? Hay que eliminar al Barça y por lo menos hay que intentar, yo creo, llegar a semifinales. Sinceramente, creo que tenemos el mejor equipo del juego. Sinceramente. Opinión objetiva. Bueno, no puede ser una opinión objetiva. Bueno, es un dato, es un dato. Es un dato objetivo. Yo creo que tenemos el mejor equipo. Es que creo que tenemos el mejor equipo del juego. Es que creo que en este momento no hay ningún equipo mejor que el nuestro. Pero eso no lo garantiza nada. ¿Creéis que la ventaja de Jura en casa os puede dar el pase a la eliminatoria? Sí, tenemos opciones. ¿Cómo os habéis preparado para este encuentro? Estamos preparados. Estamos preparados para enfrentar a salvarse. El equipo está atravesando un gran momento los últimos partidos. Esto es verdad. Y espero que lo podamos aprovechar. ¿Crees que podéis mantener este tremendo ritmo? No lo dudo. Vamos a por el partido. Está en principio el once titular. Perfecto. Si yo no recuerdo mal, si yo no me equivoco, ahí lo veis. Todos bien, todos contentos. Y nos vamos a jugar ahora mismo mucho, mucho, mucho. Tenemos clásico. Es el partido de vuelta de cuartos de la Champions. Y sin más, vamos a por el partido. Nos vale un empate a cero. Nos vale ganar el partido. 3 a 1. Ganamos al Barça, eliminamos al Barça. Y nos metemos en las semifinales entre los cuatro mejores en esta Champions League. Bien. 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 Realmente bien. 3 a 1 goles de Kevin De Bruyne, de Christian Eriksen y de Eden Hazard. Tres jugadores que vienen de la Premier League. Sí. Y además en esta misma temporada los tres. Pues ahí tenemos ese pase a las semifinales. Y ya realmente pues bien. Más tranquilos. Por lo menos, por lo menos, llegamos a semifinales. Tenemos rueda de prensa para el partido contra Mallorca. Debe estar en defensor. Sí. Vale, pues me importa poco. Lo que me importa ahora mismo en este momento es saber nuestro rival en semifinales y es el Liverpool. Vale. Por un lado, tenemos al Paris Saint-Germain que ha eliminado al Atlético de Madrid. El Tottenham ha eliminado al Bayern de Múnich y el Liverpool al Nápoles. Tenemos un duelo contra el Liverpool nosotros. PSG-Tottenham es la otra semifinal. El Tottenham habría sido el el mejor rival, ¿no? En semifinales. Pero bueno. Tenemos partido contra el Mallorca. Es en casa. Venimos de jugar la Champions. Suplentes. Es vuestro momento. Suplentes que hay alguno descontento por la falta de minutos. Oye, tío. Pues ya lo íbamos arreglando, ¿no? Poco a poco. Es que Los suplentes no tienen mentalidad de suplentes. O al menos hay algunos de ellos que no. ¿Crees que la moral del rival puede estar flaqueando? Debemos confiar en el fuerza y en entrenar la moral del rival. ¿Podrá el equipo ganar el título? La presión no será problema. Vamos a ganar el título de sobra. La última vez marcasteis cinco goles a Mallorca como si nada. ¿Volveréis a derrotarlo? Obviamente. Mira, voy a ir de sobrado. Voy a ir de sobrado. Va a salir mal esto. No, no, no me gusta ir de sobrado. Porque después pasa lo que pasa. He ido de sobrado. Por favor, no me pintéis la cara. ¡Un aplauso! ¡Vamos! Vale, pues empate contra el mayor que en casa. Un gol del Cunsa Hernández. Y otro de Rodrigo para nosotros. Mal. Mal. ¿Qué voy a decir? Mal, mal. No vuelvo a ir de sobrado. No vuelvo a ir de sobrado porque no. Porque no. Eso seguramente tampoco tenga ninguna influencia. Pero mira, no lo voy a hacer más. Por si acaso, yo no lo voy a hacer más. Vaya tela con ese empate, tío. El equipo suplente... Ya no solo aquí en esta serie, también con el Liverpool, no termina de funcionar el equipo suplente. Yo creo que el factor titular parece que está más alto incluso que el año pasado. Y eso es difícil, ¿eh? Es difícil pero parece que es así, tío. Parece que si no sacas a los mejores jugadores en todos los partidos, no ganas. No ganas, tío. Yo creo que el equipo suplente era bastante, bastante mejor que el Mallorca. No entiendo que no hayan ganado. En casa. El tema suplentes no está funcionando, bocho, ¿eh? Es que no está funcionando. No está funcionando el tema suplentes. Ahora vamos a tener otro partido contra Getafe, creo que es en casa. Volverán a jugar los suplentes. Veremos qué pasa. Gol doble, Casemiro Hazard en el mismo minuto. Vale. Yo no me voy a quejar, ¿eh? Ni mucho menos. Kimmich. Sí, Kimmich. Tranquilo, evidentemente ibas a jugar. ¿Qué pasa aquí? Pues no pasa nada, ¿no? Jugador recuperado, Fabián. Si me he pasado el mensaje rápido antes, vamos a ponerlo. Debería estar ya recuperado, ¿no? No, pues no está recuperado. Igual es que ha jugado antes, ha tenido unos minutos antes. Es posible. Bueno, nada más este creo que lo tengo transferible. Es un jugador que no es bueno, no tiene buen potencial. Mide 1,94 siendo lateral. Vaya tela, ¿no? Vaya tela aquí con el amigo Navas. Bueno, igualmente lo voy a vender, ¿eh? No me lo voy a quedar porque sea más alto o por tonterías. Tenemos partido ahora contra Getafe. Es en casa. Creo. Venimos de jugar fuera. Igual es fuera también, ¿eh? Pero no, no, no es en casa. Tenemos partido en casa contra Getafe, un derbi madrileño que tenemos aquí. Y vamos a sacar a los suplentes. No sé qué van a hacer, sinceramente. Opciones para ganar la liga. Nosotros solo pensamos a la victoria, no sé. Últimamente Bandai que está demostrando estar en buena forma. ¿No podremos seguir disfrutando de él hoy? No, disfrutará el equipo es clave. No va a jugar Bandai. ¿Qué pasará hoy? Estamos deseando volver a ganar. Voy a decir eso porque... El último partido en casa, pues no fue bien. No fue bien, fue mal. Y espero que ahora, pues vaya mejor. Fabián está ya recuperado. Dembélé está descontento. Mira, Dembélé que se te quita la tontería. Mete un gol. ¿Eh? Podrías haber marcado también antes, en el partido de antes. Mete un gol, Dembélé, y se te quita la tontería. Real Madrid-Getafe en casa. 2-0. Gracias. Gracias. Ea, gracias. Mendy y Luka Jovic son los goleadores. Balotelli está jugando en el Getafe. Ojo, ojo a eso, ¿eh? Balotelli jugando en el Getafe. Qué bueno, tío. Es muy bueno, tío. Es realmente, realmente bueno. Tenemos aquí el entrenamiento. Siguen subiendo los jugadores de valoración. Y ahora llega el momento clave. Decía antes que el momento clave era clásico. En ese momento lo era. Porque si no ganábamos, pues... Nos podría haber eliminado el Barça. Pero una vez pasada esa eliminatoria, el momento clave es este y... Y el siguiente, ¿no? El siguiente partido también. Ojo, ojo a la que se ha llevado el Tottenham, ¿eh? Vale. Tenemos finalista ese, parece, señor. El Tottenham no va a remontar eso. Vamos a centrarnos en nuestro partido. Vamos a centrarnos en la rueda de presa primero. Y ahora ya veremos... Porque tenemos un duelo en Anfield. Contra un Liverpool sin Malnay. Y sin Robertson. Eso es que tenernoslo en cuenta, ¿vale? Tiene dos jugadores ahí menos. No sé qué habrá fichado para... Eh... Unir esas... Esas posiciones. ¿Qué te parece la actuación del Liverpool en este torneo? No sé cómo ha llegado tan lejos. No voy a decir eso. No voy a decir eso porque el Liverpool tiene equipazo. Lo han hecho bien. Vamos a decir que lo han hecho bien. No son los favoritos del torneo. Ya han llegado hasta aquí. Se han ganado mi respeto. Hombre. Hombre, algo de favoritos tienen que venían de ser campeones. La victoria contra Getafe. ¿Alguna estrategia nueva para el próximo partido? Fútbol de alto nivel. Fue trabajo en equipo. Gracias. Fútbol de alto nivel. No sé. El equipo está atravesando un gran momento los últimos partidos. ¿Qué es que podría mantener este tremendo ritmo? Podemos hacerlo aún mejor. Pues con esto finalizamos la rueda de prensa. Y nos vamos directos al partido de ida de semifinales de la UEFA Champions League. Vamos contra Liverpool. Vamos a Anfield. Y solo espero no llevarme contra. Liverpool-Real Madrid. 2-4. 4 se los lleva el Liverpool. 4 se los lleva el Liverpool. Oh, tremendo, tremendo. Tremendo. Gran victoria. 4 goles en Anfield. Y prácticamente... Prácticamente podemos decir que somos finalistas. Casi, casi podemos decir que somos finalistas de esta Champions. 2-4 en Anfield contra un Liverpool que tenía a Isco y a Bale. Nosotros teníamos a Robertson y Van Dijk. El Liverpool tenía a Isco y a Gareth Bale. Y tenía además a Hoever como lateral derecho. Y a Gladfell, eh. Ojo Gladfell, nuestro Golden Boy. Que lo tenían ahí en el banquillo. Bueno, pues... Iba a decir el Isco. El Isco se lleva 4. No, no. El Liverpool se lleva 4. Y nosotros ahora nos llevamos 2, eh... Resultados. Posibles resultados para que el Liverpool ven y vine. Hablamos de que el Liverpool nos tiene que marcar 3 goles en casa. Hablamos de que el Liverpool tiene que marcar 3 goles. Porque un 0-2 nos clasifica a nosotros porque hemos marcado 4. Estamos en una situación muy buena. Estamos en una situación casi inmejorable. Tenemos partida contra el Atleti de Bilbao. Aquí van a jugar los suplentes. ¿Vale? Y vamos antes a la rueda de prensa. No sé cómo estamos ahora mismo de puntos. Me ha parecido a ver que tengo 86. No sé cómo está el Barça. Vuestros rivales hoy están siendo 12 triunfos y su posición en la liga. Daos para ofrecer ellos. ¿El equipo se siente igual? Sí. Por eso ni se pregunta. ¿Qué está? ¿Está en el censo? La última vez el Atleti Club perdió con un apagullante marcador 0-4 contra el Real Madrid. ¿Volverá tu equipo a repetir su increíble acierto? Creo que ha puesto. ¿Ganamos 0-4 al Atleti de Bilbao? A mí no me suena haber jugado contra el Atleti de Bilbao en ningún partido. Así que entiendo que fue un 0-4 sin simulación. No, un 4-0. Un 4-0. Este partido es fuera. ¿Ganará el Real Madrid otra vez? Ya veremos. Ya veremos. El Madrid gana el último partido con un amplio margen de dos goles. ¿Crees que los ánimos del Atleti faquean por ellos? Bueno, pues sí. Si no están asustados, deberían. ¿Por qué le hemos metido un 2-4 al Liverpool en Anfield? Si no están asustados, deberían. En la semifinal de la Champions un 2-4 al Liverpool en Anfield. Ahora es cuando ganan, ¿eh? Ahora es cuando ganan. Antes hemos hecho esto de ir de sobrados y nos ha empatado el Mallorca en casa. Volvemos a ir de sobrados. Y ahora es cuando el Atleti nos gana. En San Noves. Espero que no. Atleti Club, Real Madrid. Vamos a por ello. 2-4. Otro 2-4. Madre mía. Otro 2-4 que se lleva ahora. El Atleti. Odrio Zola. Fede Valverde. Y Luka Jovic con un doblete. Son los goleadores. Dani García e Iñaki Williams han sido los de la Atleti. No ha marcado Vinicius Jr. que ha jugado como titular. Quizá ha dado alguna asistencia. No lo sabemos. Lo que sí sé es que el Atleti se lleva 4. Y que tenemos que estar muy cerca de ganar la liga. Si no la hemos ganado ya. Llevábamos hace un momento 33 partidos con este que acabamos de jugar y ganar. Son 34. 89 puntos tenemos. Quedan 12 en juego. Con 12 mundos en juego yo creo que somos campeones. Quiero verlo. Quiero verlo. ¿Somos campeones? Vamos a hacer aquí una pausa. Para ver si somos campeones. Porque yo creo que sí. Le sacamos 19 puntos al Barça. Somos campeones pero dará un par de jornadas. Hará un par de jornadas que somos campeones, tío. Es que no sé. Igual ha puesto algo a la prensa. Pero yo ni... Si lo he puesto ni me he fijado. Rueda de prensa. Madre mía. Bueno. Se vienen ahora todas las preguntas de las rotaciones. Se vienen ahora todas las preguntas de las rotaciones. Porque tenía el once suplente puesto. Muchas gracias por esperar. Real Madrid y Liverpool. Venga. La primera pregunta. ¿No podremos seguir disfrutando de Joseph Kimmich? Sí. Nada personal. Si es que va a jugar, tío. Tras la victoria las hicimos a Lava y espera que ganéis otra vez. ¿Habéis preparado algo concreto para el partido contra el Liverpool en términos de estrategia? Fútbol de alto nivel. Fútbol de alto nivel. Ya está. No hay nada más que decir. Hoy partís como favoritos. ¿Hay algo que pueda cambiar eso? El equipo ha dicho que pareciera fácil. El Liverpool se merece un respeto. Queremos ganar y demostrar quiénes somos. No con esto estoy diciendo que el Liverpool no merezca un respeto. Pero también quiero decir eso. No queremos ganar. Es así. Una cosa que me dijisteis. Que me habéis estado comentando a lo largo de esta primera temporada. Es que el factor casa de alguna forma. No es que haya desaparecido. Pero sí que ha bajado. En cierta medida. Y es verdad. Es verdad que el factor casa parece que ha bajado. Yo creo que. Yo lo comenté en su momento. Cuando salieron las novedades de FIFA Vita. De modo carrera. Yo lo comenté. Que el tema este de la moral. Yo creo que iba a ser importante de cara a la simulación. Y de cara a intentar ganar más partidos fuera de casa. Y yo creo que está claramente demostrado. Que este tema de la moral. Este año. Ayuda a que tu equipo gane fuera de casa. Y yo creo que lo que está fallando un poco con el equipo suplente. Pues será también ese. Ese hecho de que. No tienen quizá tanta moral como el equipo titular. Aunque antes estaban bien. Y es por eso que han ganado 2-4 al Atleti. En fin. No sé. Pero yo creo que la moral. Influye bastante este año. En lo que es la simulación. Y después de haber acabado ya prácticamente esta primera temporada. Creo que es así. Creo que es así. ¿Vale? Habrá que seguir jugando. Habrá que jugar más. Pero. Yo creo que sí. El Madrid-Liverpool. 1-0. No había mucho que ver. Porque el Liverpool tenía que meter 3 goles. Tenía que meter 3 goles. Y que yo no marcase ninguno. Estamos hablando de que tenía que ganar 0-3. O 1-4. Estamos hablando de. De una locura que no iba a suceder. Ganamos el partido con el gol de Christian Eriksen. 1-0. 5-2 en el global. Somos finalistas de la UEFA Champions League. Y estamos. A un partido de hacer el doblete Liga Champions. Que al final son los dos títulos más importantes. Había estado bien ganar la copa. Pero. La copa este año realmente es. Muy complicada. Vamos a ver. Que tenemos por aquí cositas. Premio del torneo. Actualización de los ojeadores. Venga. Vamos a echar un ojo. Vamos a echar un ojo. Y tenemos el filial lleno. Pues hay que hacer sitio. Hay que hacer sitio. Y aquí estoy seguro de que va a haber jugadores que no. Que no merece la pena. Como este de 80 de potencial. Que no merece la pena. Como este de 84 me tiene muy poca media. No me interesa tampoco. Este de poco me interesa. 86-85 lo vamos a salvar. 83. Este voy a descartar. ¿Alguien más que descartar? De momento no. De momento no. Y de aquí voy a fichar a este. Voy a fichar a este. Y a este lo voy a dejar por aquí. Porque queda otro informe ahora. Y me gustaría verlo. Al menos. ¿Qué me traeis por aquí? 89-94. Y creo que ya me he quedado sin sitio. No. Tengo sitio para uno más. Pues vamos a ver si ese último viene de aquí. Este informe de Francia. Y viene y es Philippe Deluc. O 56 a 74 de media. Y hasta 94 de potencial. Vale. Joder. Pero es que Jeremy Godier este. Pues también está muy fuerte, tío. Bueno, tío. Tenemos muchos jugadores de calidad, eh. Realmente. Vamos a coger a este de 85. Mira, lo siento mucho. Pero... Pero es que este viene muy fuerte. Viene muy, muy fuerte. Yagami... 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 No me he quedado con el apellido. Bueno, Yagami. Da igual. Oferta de cesión por Rodrigo. Vale. Esto es lo que quería comentar. Y es que había visto antes que Dembélé había subido a 86 de media. Dembélé es un jugador que realmente puede ser titular en un futuro. Tiene 90 de potencial. Incluso con los potenciales dinámicos estos. Si sube el potencial... Pues... Podría ser realmente interesante para el futuro. Vale. Lo iba a poner excedible. No puedo. Tampoco puedo poner a Kai Havertz. Son los dos recién llegados esta temporada. Y habrá que esperar a que empiece la nueva temporada para poner a estos jugadores excedibles. Pero lo que está claro es que Dembélé saldrá. Y veremos qué ocurre con ese ataque suplente. Pero tenemos jugadores para cubrirlo. Porque vuelve Vinicius. Vuelve Odegaard. Tenemos a Rodrigo. Así que entre esos tres más o menos ya veremos cómo acaba el equipo. Vamos al partido contra Alavés. ¿Cómo está el calendario que tenemos? Alavés. Granada. Villarreal. Leganés. Y la final de la Champions contra París Allermen. Que era bastante evidente. Después del 3-0 con el que había ganado. Y además 1-2 en la vuelta. Ya ves. 5-1 en el global de PSG. 5-2 en nuestro. Dos goleadas. Sumando los dos resultados. Dos goleadas en lo que es el global de la eliminatoria. Realmente. Curioso. Curioso porque son unas finales de Champions. Suelen ser más ajustadas. Tenemos partido contra Alavés. Venga. Va a jugar las suplentes. Suplentes. Es nuestro momento, tío. Dembélé y Jovic otra vez enfadados, tío. Vamos a ver. Es que no podéis jugar todos los partidos. Habéis jugado contra el Athletic. Habéis ganado 2-4. Y en la Champions se han jugado los titulares. Y ahora pues volvéis a jugar, tío. Es que es así, ¿no? Debe ser así. Fede Valverde que ha marcado gol. Se ha lesionado. Mendy ha marcado a otro. Jovic de penalti ha hecho el 3-0-3-1. Vamos a ver lo de Fede Valverde que espero que no sea grave. ¿Cuántas semanas? Pues sí es grave. Pues sí es grave y sí nos podemos olvidar de Fede Valverde. De todas formas ya no va a jugar más el equipo suplente. Así que me da igual. Ni lo voy a cambiar, ¿vale? Porque como el equipo suplente ya no va a jugar más. No va a jugar más porque ya tenemos un partido por semana. Y si vamos a partido por semana, pues no hay motivos para poner al equipo suplente. Vamos a tirar del equipo titular. Porque además... ¡Ojo! Espérate. Espérate que quedan 3 partidos. Y podemos llegar a 100 puntos. Espérate que si ganamos los 3 partidos que quedan, llegamos a 100 puntos. ¡Ojo! ¡Ojo! Vamos a dejarlo en ojo. Granada. Es el primero de estos 3 rivales. Granada es el primero de los 3 rivales. Ahí veis la clasificación, por cierto. Todavía el sexto, que es el Betis, puede acabar tercero. Por puntos, todavía puede acabar incluso tercero. Va a estar bonita la lucha por la Champions. Granada-Real Madrid en los cármenes. 0-3-2-5-5-1-0-3. Y un gol de Eden Hazard. Eden Hazard. ¿Sí? Sí, más o menos. Más o menos, tío. Todavía no me quedo yo muy bien con la pronunciación de Hazard. Bueno, da igual. Es que sí, que no te desanimes, tío. Que no te desanimes, Haberts. Que estoy deseando que llegue el día 1 de julio para ponerte accedible y que te calles ya. De verdad. Vamos a ver... Adiós a la buena racha de Haberts. Bueno, que tú digas. Partido contra Villarreal. ¿Qué le pasa al Villarreal? ¿Por qué rueda de prensa? Está en mitad de tabla. ¿Por qué rueda de prensa con Villarreal? No lo sé. Lo que sí sé son los tres descendidos. Osasuna, Mallorca y Granada. Mallorca se puede salvar, pero lo tienen casi imposible. Pues... Muy bien. Pues muy bien. Son los tres equipos recién ascendidos. Y el Athletic Club, que hablaban antes de la necesidad de puntos, se han salvado ahora en estas últimas jornadas. Bueno, se han salvado. A ver, todavía no se han salvado matemáticamente, pero casi. Con un punto estaría... Estaría salvado. Vamos a la rueda de prensa. No sé por qué hay rueda de prensa contra Villarreal. ¿Ganarán Real Madrid otra vez? Ya veremos. En realidad vamos a ganar sí o sí, pero bueno. ¿Crees que en Villarreal están preocupados? Los ánimos de Villarreal no importan. Y por último, el equipo está atravesando un gran momento. No lo puedo, sí. Seguiremos con la racha. Lo de la racha, tío, es que lo pregunta todo el rato, tío. Y cuando estás en... Cuando a lo mejor empatas dos partidos de los últimos tres o algo así, también te insisten con la racha, tío. Se vuelve un poco pesado, ¿no? Quizás. Mucho preguntar de la racha, tío. Real Madrid-Villa Real en casa. En el RABU 2-1 con gol de Salmon Chukuefe, Mbappé y Joshua Kimmich. Han hecho dos goles para nosotros. Tenemos la oportunidad de ganar 100 puntos, de conseguir 100 puntos en la última jornada. Mira, no me esperaba yo una primera temporada así, pero vamos, ni de lejos, eh. Estamos ahora mismo en la primera temporada a dos partidos de ganar la liga con 100 puntos y de ganar la Champions. Ojo, ojo. Ahí vemos la clasificación. Vemos que el Valencia es equipo Champions. Pasa lo que pasa ya en la última jornada. Hostia, lo de Rodrigo, tío. Que al final no lo he aceptado. Tampoco lo iba a aceptar, ¿no? Ni había visto el equipo ni nada. No, no, ¿cómo voy a aceptar yo una oferta del Barça? Estamos tontos. ¿Cómo voy a acceder a Rodrigo al Barça? Y además que Rodrigo, pues tampoco tiene por qué salir cedido. O sí, porque claro, yo estoy hablando, estaba hablando antes de los extremos Vinicius, Rodrigo, Odegaard. Hay que sumar a Ryan Fraser que llega. Hay que sumar a Ryan Fraser. ¿Oferta del Bayern de Moniz? Eh, no, no. Primero, porque no lo voy a hacer de la Bayern, porque no va a jugar mucho. Segundo, porque no tengo claro lo que voy a hacer con Rodrigo. ¿Recuperado? ¿Quién? Fede Valverde. Muy bien. Pues llegará al último partido. Llegará al último partido, no sé si jugará, ya lo veremos. Lo importante es que este es el último partido simulado de la temporada. Es el último partido de Liga. Y es el partido en el que podemos llegar a 100 puntos. Por favor, le gané, no la jodas. No la jodas, Leganés. Mbappé, Mbappé. Y Luka Jovic son los goleadores en este partido. 0-3. Ganamos al Leganés. Y sumamos 101 puntos en Liga. Primera temporada, 101 puntos. Y finalista de Champions con un 5-2 al Liverpool en las semifinales. No se puede pedir mucho más. Creo que no se puede pedir mucho más. Se anunció el equipo de la competición. Vamos a echarle un ojo a esto, ¿vale? Rápidamente. Aquí en estos equipos mis jugadores no suelen aparecer. No sé muy bien por qué. Pero no suelen aparecer nunca. Bueno, ahí lo estáis viendo. Equipo de la Liga. No hay ni un solo jugador de mi equipo. Bota de oro para Kylian Mbappé con 24 goles. Portero del torneo, Thibaut Courtois. Portero del torneo, ojo. Thibaut Courtois, pero en el equipo de la Liga está Ter Stegen. Es que veis, son cosas raras. El máximo goleador es Mbappé, pero el delantero que aparece es William José. Bueno, y el jugador de la competición ha sido Antoine Griezmann. ¿Cómo va a ser Antoine Griezmann, tío? Con un Barça a 20 puntos. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Cómo va a ser Wittmann el mejor de la Liga con un Barça que ha quedado a 20 puntos? Increíble. Bueno, pues nada, vamos al entrenamiento y nos vamos ya a ese último partido de la temporada. Será un partido que juegue, evidentemente. La final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain. Cardes Pérez sube a 74 de media. Y nosotros pues vamos a ver si vemos una buena actuación de Messi. Porque en simulación Messi no marca, tío. Es que en simulación Messi no hace nada. O al menos nada que veamos. Igual da todas las asistencias de los goles que marcamos. Pero en cuanto a goles, no marca. No marca. El único que marca es Mbappé y Hazard de vez en cuando. Nelson Palacios. ¿Quién es este? Vale, este es el jugador que subimos al filial. Sí, voy a aceptar. Y con Rodrigo, de verdad. Mira, aquí me voy a contestar, tío. Lo voy a dejar en visto. Voy a dejar al Bayern de Múnich en visto. Porque me parece ridículo. Vamos a la rueda de prensa previa. ¿Vais a enfrentaros a Pérez en esta final? Un rival muy complicado. ¿Cómo vais a gestionar el cansancio acumulado? Hemos trabajado duro para llegar aquí. No sé eso del cansancio. ¿Crees que hay posibilidades de que Paris Saint-Germain gane el encuentro contra tu equipo? Voy a decir que tenemos bastantes opciones en ganar. El equipo está atravesando un gran momento en los últimos partidos. ¿Crees que podríamos defender? Qué pesados con el ritmo. Qué pesados con el ritmo y con la racha, tío. Bueno, tenemos la rueda de prensa previa del partido contra el PSG. Habría molado que me preguntase por el jugador más importante del PSG o algo, tío. Eso habría molado, el detalle ese. Pero bueno, tenemos esa rueda de prensa previa. Esa es la primera final del Champions que voy a jugar en este FIFA 20. Y ahí que vamos con nuestro equipo. Con Courtois, Kimmich, Koulibaly, Van Dijk, Robertson, Casemiro, De Bruyne, Eriksen, arriba Messi, Mbappé y Eden Hazard. Bueno, jugamos en Turquía, en el Ataturk Olimpijat Staddy. No sé quién es el estadio de esto, la verdad, pero bueno. Es un estadio turco, en Turquía, final del Champions, PSG, Real Madrid. Aquí estamos, en el estadio Ataturk, no sé qué, el estadio de esto. Estamos en Turquía, creo que es en Estambul. La final del Champions esta temporada, este año. Y tenemos la final, tío. Es el último partido de la temporada, es el partido más importante de la temporada. Es un Paris Saint Germain-Real Madrid. Tenemos a Van Dijk como capitán. Con un equipo completamente renovado. Mantenemos el Real Madrid original. Dos jugadores. Tres jugadores. Courtois, Casemiro y Eden Hazard. Jugador que en la vida real es su primera temporada. Así que realmente tenemos dos jugadores del Madrid del año pasado, digamos, ¿no? Que son solo Casemiro y el portero Timo Courta. Aquí tenemos a los jugadores con ese parche de la Champions en el otro brazo. Deben tener 13. Y espero que después del partido sean 14. Vamos a por la final. Vamos a por el Paris Saint Germain. Vamos a por la décimo cuarta. Casemiro, de verdad. Casemiro, de verdad. Es increíble, tío. Solo tengo un jugador de campo del Real Madrid de la pasada temporada. Y es el que marca este golazo para ponernos por delante en la final. Se gana la primera parte. Vamos 0-1 al descanso. Y de momento, bueno, sin demasiadas ocasiones, está siendo una final. Lo que es una final, un partido de mucho, mucho robo en el medio, ¿no? De pocas ocasiones. Y de dificultad, de dificultad para, 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 para crear, ¿no? Para controlar el partido, realmente. Oh, qué bien, Mbappé. Qué bien, Mbappé. Christian Eriksen que entra desde atrás y se le ha tirado. Maravilloso. Otro tiro al palo. Venga. Venga ya, tío. En serio, primero el Mbappé y después el Bruin también al palo. ¿Me está fascinando o qué? Y encima el fuera de juego. No, 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 no sé. No me ha entrado a nadie. Pues nada, pues Jervin de Bruin dentro de la área. Que ha marcado el segundo. Nos ponemos 0-2. Venga, ya tenemos un poco más en el raja. Ahora sí, Eriksen. Ahora sí, tío. Ahora sí, pero he tenido que entrar casi a la área pequeña para que Eriksen consiga abarcar su gol. 0-3. Pues qué fue hace Luka Jovic. Este es el primer balón que ha cogido y ha empezado a tirar y a tirar y a tirar. Nadie me entraba. Nadie ha conseguido quitarme el balón. Y Jovic, con la viera izquierda, pues ha conseguido marcar ese gol. 0-4. ¡Ey! ¿Cómo lo ha sacado por tener? No se lo creen ni ayer. Ha pitado el árbitro del final. Se había centrado ahí el de Chile y el de Mbélé. Pero no había entrado decidido que cabe el partido. 0-4. Ganamos al Paris Saint-Germain en esta final. Final en la que Marco Asensio, jugador del Paris Saint-Germain, pues se ha llevado unos pocos. Se ha llevado unos pocos. También Quilor Ramos, exjugador del Real Madrid. Madrid hemos visto por ahí a Tomendi, estaba por ahí Cavani, Cardi, por supuesto, Di María, Neymar. Todos esos jugadores han perdido y ya tenemos a los nuestros. Que son grandes, son muy grandes, tío. Gran victoria, gran partido. Y gran equipo, gran equipo. Temporada histórica. Es la primera de muchas. Vamos a tener seguramente más de 10 temporadas. Pero ya la primera es histórica, tío. Porque la primera temporada conseguimos en la Liga con 101 puntos. Que creo que no hicimos el año pasado. Pues en las 12 temporadas que hicimos en vídeo, ¿no? Hicimos ya las últimas simulándolas rápido. Pero en las 11-12 temporadas que hicimos en vídeo, yo creo que en ninguna, llegamos a 100 puntos. Y en esta, toma, la primera. Pum. 101. Y además, hemos ganado las Champions en la primera temporada. Es una temporada completamente histórica. Ahí vemos a los jugadores ya levantando la copa. Vemos a Van Dijk. Vemos a los suplentes. Es una pena que no se vea el equipo entero, tío. Solo se ve a los 11 titulares y a los que hay en el banquillo. Es una pena que no se vea el equipo entero. Incluso al entregador, tío. Que siempre está ahí, ¿no? Pero bueno. Ahí tenemos a Virgil Van Dijk levantando esa copa. Y somos campeones de la Champions, ¿vale? Mira, vemos a los jugadores. Esto no sé si es nuevo, ¿eh? Lo voy a dejar. Vamos a dejar la celebración, tío. Nunca la dejo. Pues se la vamos a dejar. Hoy vamos a ver la celebración. Ahí vemos a Van Dijk con la copa. La podía dar a otro compañero, ¿eh? La podía dejar a otro, ¿eh? Sí, sí, sí. Todos ahí levantando. Han hecho algo de cogerla, ¿eh? Pero no, no, no. Van Dijk ha cogido... Han cogido a la Champions y no la sueltan. Pues nada, la Champions es suya. Otra vez, otra vez. Pues ahí van otra vez. Perfecto. Muy bien, tío. Muy bien. Gran temporada. Mira, mira, mira. Los fuegos artificiales y todo. Bueno, bueno, bueno. Está bastante bien. Y aquí la foto, ¿no? La foto de equipo. La foto de equipo con 18 jugadores. La plantilla la forman 38. Son ahora mismo 30 o 31 jugadores en plantilla. Y aquí aparecen 18, claro. Bueno, quedaba un poco feo, pero bueno. Tenemos ahí la Champions, ¿vale? Era evidente que la iba a ganar en el momento en el que hemos llegado a la final. Momento histórico, dice ahí. Pues sí, supongo que sí. Tenemos entrevista pospartido. ¿Os imagináis que aparecen los jugadores? Por detrás de la entrevista. Le he dado a la entrevista, ¿no? Darle, le he dado. Vale, vale, vale. Ahí vamos. Uf, a ver, a ver, a ver. A ver las preguntas, tío. ¿Cuándo ganas una Champions? ¿Qué te pregunta? ¿Cuándo ganas una Champions? El París ahí no es un equipo muy fuerte, pero la victoria al final, por una diferencia de cuatro goles, ha sido algo fuera de lo normal. ¿Cómo lo habéis logrado? Somos un gran equipo. Somos un gran equipo. Que a Semino sigue en plena forma. ¿Qué opinas de su actuación en el partido de hoy? Se merece todos los elogios. Una contundente victoria la de hoy con el resultado de 4-0. ¿Estás feliz con la actuación? ¿Pero cómo no voy a estarlo? ¿Pero cómo no voy a estarlo? Ahora tengo que concentrarse en el siguiente partido. Que no hay siguiente partido. No nos ha preguntado realmente nada de ganar la Champions, ¿eh? No nos ha preguntado nada por haber ganado la Champions. No, no, no. Pues me parece lamentable. Pues nada, con esto acabamos la temporada. ¿Tenemos Eurocopa? Ya iba a decir yo que en el siguiente episodio teníamos el comienzo de la siguiente temporada. No. En el siguiente episodio tenemos Eurocopa con la selección española. Sí. Tenemos Eurocopa con la selección española. Pues... Pues muy bien. Pues muy bien que queréis que os diga. Para acabar, ¿vale? Antes de acabar lo que es el episodio de hoy, me gustaría enseñaros las estadísticas. Que después hay gente que me dice... Enseñaros las estadísticas de la temporada. Pues aquí vamos a ver rápidamente las estadísticas de la temporada, ¿vale? Yo voy a ir pasando. Y si alguien quiere ir más despacio, pues pone la velocidad de vídeo en 0.5, en 0.25, lo que sea. O va parando en el jugador que quiere ver específicamente. Y nada, pues con esto se acabó. Con esto se ha acabado la temporada. Grandísima temporada. En el siguiente episodio tendremos la Eurocopa con España. Y dentro de dos episodios comenzaremos la segunda temporada. Segunda temporada en la que, bueno, pues habrá más fichajes, habrá más ventas. Y habrá cositas, habrá cositas. Volverán jugadores de excesión, como Vinicius, que lo tenemos aquí, como Odegaard. Volverá también Brahim, que no ha jugado ningún partido con el Nápoles. A ver, eso de que no ha jugado ningún partido con el Nápoles. No ha jugado ninguno de Champions, que es la única competición que vemos ahí. Estas son las estadísticas totales en cuanto a partido jugado. Bueno, pues aquí veis los que más. Mbappé es el que más, con 4 de 4. Máximo goleador, Mbappé. Con 20 goles más que Hazard. Messi ha marcado 6 goles. De los cuales hay que quitarle 4, que ya marcó con el Barça. Es decir, Messi ha marcado 2 goles. 2 goles es todo lo que ha marcado Messi. Datos, datos, eh. Estoy dando datos. Y en cuanto a asistencias, bueno, lo vemos por aquí. Dembélé con 10 el que más. Dembélé no sé si llevaba alguna antes. Llevaba 9 asistencias. Y ha dado 10. Vale, pues el Dembélé ha dado una asistencia. Esa es la realidad, ¿vale? Dembélé ha dado una asistencia a Madrid. El resto lo ha dado con el Barça. Y bueno, vemos por aquí. Hazard, Mbappé con 9, Eriksen. Y porterías a 0, que es lo último ya. Timo Porto con 19 es el que más, eh. Curioso que el Portelo tenga uno más que el resto de jugadores. No sé por qué. En fin, yo voy a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado esta primera temporada. Y nos vemos dentro de una semana con el comienzo de la segunda temporada, ¿vale? Dentro de unos días tendréis la Eurocopa. Y dentro de una semana justo después de este vídeo tendréis el comienzo de la segunda temporada, que será en directo. Y ya, ya lo vemos. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.